Valentina Herrera, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Juan, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Le falla el Wi-Fi y la conexión de Internet en su casa o en el trabajo? Bastante. O sea, siempre toca aplicar la de apagar, encender Wi-Fi, apagar, encender el modem para ver si se vuelve la normalidad, al menos en la velocidad que uno cree que debería estar funcionando. Pues mire, ojo a esto, porque Blue Radio investigó las fallas generalizadas que se han presentado en el país y encontramos una verdadera mina de cobre que delincuentes están explotando con el robo de cables de fibra óptica que dejan sin servicio a cientos de usuarios en el país. La situación alcanzó tal nivel que hasta el Senado de la República y las oficinas de la Cancillería se han visto afectadas. Nicolás Rodríguez. Juan Camilo, buenas tardes. Pues en medio de la plenaria del Senado, la directora administrativa de este recinto, Astrid Salamanca, respondió a un requerimiento que hizo el Senador J.P. Hernández por las múltiples fallas que hay en el servicio de Internet dentro del recinto, puesto que los monitores fallan constantemente y es imposible dar continuidad a los debates. Esto fue lo que sucedió y así respondió la directora administrativa, Astrid Salamanca, a este requerimiento. Con relación al Internet, habíamos tenido en la mañana, al mediodía, una reunión con el vicepresidente comercial de ETV, quien nos explicaba que a nivel nacional se está presentando un hurto de las líneas de cobre. Entonces, ¿qué pasa? Colombia está exportando cobre sin tener minas de cobre. Y esa es la situación por la cual tenemos tantas falencias en ese sentido. Y es que no es uno, sino en varios sitios en Bogotá donde pasa. Recuerden ustedes que esta semana fue noticia la suspensión del servicio en algunas sedes de las oficinas de pasaportes, argumentando que por fallas de Internet no se podía prestar el servicio. Y a pesar de que las conexiones estaban estables, el servicio falla en un 200%. En Blu Radio hablamos con Efraín Martínez, quien es vocero de ETV, sobre este masivo robo de los cables de conexión de Internet que posee un cobre en interior. Martínez asegura que ese tipo de robes sucede más que todo en las zonas suroccidental y en el centro de Bogotá, en barrios como San Carlos, de la localidad de Kennedy, Las Cruces, Ricaurte, Santa Inés, y las zonas del centro histórico, pues son sitios ocurrentes para robar ese tipo de cobre y que también están muy aledaños a las chatarrerías de Bogotá. Esto fue lo que nos mencionó el vocero de ETV. La información que nosotros tenemos es que al mes están ocurriendo más de mil eventos de corte o de atentados contra la infraestructura de telecomunicaciones en Bogotá, contra la infraestructura de los distintos operadores. Tenemos información en donde se han presentado desde abril del año pasado a la fecha más de 3.800 denuncias, ha habido más de 916 capturas, y de esos de 916 capturas, más del 11% se trata de personas reincidentes. Se han desarticulado alrededor de 37 bandas, se ha identificado que operan de manera organizada y se han cerrado alrededor de 10 chatarrerías. 37 bandas, Nicolás, pero mira, estamos viendo las imágenes para quienes se conectan en nuestro canal de YouTube. A esta hora, un delincuente se quedó dormido prácticamente arrancando de la tierra del cemento este cable de cobre que es millonario, es valiosísimo. Sí, señor Juan Camilo, pues este caso fue el pasado 23 de mayo, donde los bomberos literalmente tuvieron que sacar de la tierra a un habitante de calle que presuntamente estaba robando el cobre de las conexiones antiguas de Internet. De acuerdo también con lo que nos dice el informe presentado por el Senado, es que este material pasó a cotizarse de 6 mil dólares a 11 mil dólares. Aunque en Colombia no hay yacimientos de cobre, el metal se puede exportar a países como Alemania, China, Ecuador y España. Y pues nosotros nos dimos a la tarea, Juan Camilo, de contactar algunas chatarrerías para saber cómo operan, cómo reciben el cobre y cuáles son las indicaciones para poderles entregar ese material y para que nos puedan pagar a nosotros. ¿Ustedes reciben cobre? Sí, señor. ¿Más o menos en cuánto lo están comprando, mi hermano? Está en promedio de 30 mil pesos el kilo. Completamente limpio, me refiero a que no tenga nada de chatarra, que no venga combinado con bronce, se paga 27 mil el kilo. Se le paga así, que sea completamente cobre, que no traiga caucho en caso tal de que haya sido cable, que no traiga nada de chatarra, de bronce. Netamente cobre. Escuche usted, Juan Camilo, lo que dijeron. No tiene que tener caucho para que lo puedan recibir. No puede tener otro material. Literalmente lo pelan para poder entregarlo. Y es que, mire, hubo un hecho más reciente, pero nos vamos ahora al departamento de Santander, donde un hombre fue aprendido con más de 200 metros de cable y este monto estaba casi valorado en 72 millones de pesos y pertenecía a lo que es la empresa de telecomunicaciones Movistar. El hombre fue identificado y fue culpado como hurto calificado y agravado, así como concierto para delinquir por tener este material. Y ojo para las chatarrerías que puedan y tienen y deban recibir este material, enfrentarían una pena entre casi 4 y 12 años de prisión por recibir este material, que literalmente es robado en su totalidad. Gracias, Nicolás. Ya en BluRadio.com pueden encontrar...